Cuanto más los observamos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos de ellos y de las artimañas que emplean para sortear los obstáculos y sobrevivir. ¿Por qué no imitar esas artimañas y aplicarlas a la innovación de nuestras tecnologías? La escritora y consultora Janine Benius apuesta, desde el Instituto de Biomimética, por promocionar la emulación de la naturaleza y aprovechar su ingeniería de millones de años de experiencia. Nos creemos perfectos, inteligentes. Pensamos que somos capaces de cualquier cosa. Quisimos volar, atravesar mares y océanos, descubrir nuevos mundos, ir a la luna, crear nuevos seres. Y lo conseguimos. Pero lo único que hemos hecho ha sido copiar. Desde que existimos, hemos observado el mundo que nos rodea, la naturaleza, las plantas, los animales. Lo hemos analizado detenidamente, lo hemos diseccionado, hemos intentado entender su funcionamiento, su mecanismo y hemos querido imitarlo. Aunque aún nos queda mucho por aprender. Pero si apenas sabemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestras células, ni de qué está hecha la materia, y hasta los seres más pequeños continúan albergando claves y mensajes que aún no hemos sabido descifrar, los microorganismos hicieron el mayor descubrimiento de toda la historia de la ciencia. Hace dos mil millones de años, la vida estaba a punto de desaparecer de la Tierra. Los organismos que entonces se depredaban unos a otros, inventaron la fotosíntesis. Un proceso por el que podían vivir del aire, sin depredar. Y de ahí las plantas pudieron después obtener la energía del sol. Increíble, ¿no? Estaría bien poder inventarnos algo similar. Lo probamos, y muchas veces nos equivocamos, y construimos máquinas con las que intentamos arreglar los desperfectos que causan nuestras acciones. Y nos lamentamos de todo el daño que le hacemos a la naturaleza. Hay que ver, con lo mucho que nos da, y nosotros a cambio. Pero no nos engañemos. Somos insignificantes a su lado. Por mucho que le hagamos, sabe aprovechar sus recursos mejor de lo que nosotros lo hacemos. Sabe curar sus heridas, hacerse remiendos. Y nos sobrevivirá. Quizás no de la forma que nosotros necesitamos para existir. Aunque en el fondo, es normal. Porque los seres humanos acabamos de llegar. Y somos tan solo una más entre los millones de especies que han aterrizado sobre el planeta y que han acabado por desaparecer. Es curioso, pero cuando hablas de esta disciplina, que consiste en emular los mecanismos de la naturaleza, no solamente hablas de praderas, sino de centenares de otras cosas, ¿no? Dices, por ejemplo, que a la hora de construir una célula solar y generar electricidad, oye, ¿por qué no nos fijamos en una hoja, en lo que hace una hoja, y en la fotosíntesis famosa, no? Sí, aunque parezca mentira, no lo habíamos hecho. No lo habíamos hecho, es increíble. De hecho, hasta mediados de los 80 no sabíamos cómo funcionaba realmente la fotosíntesis. Seguimos sin saberlo, ¿eh? Bueno, sigue habiendo algunas lagunas. Sigue habiendo algún misterio. El caso es que a medida que íbamos entendiendo lo mejor, nos percatamos de que esta manera de obtener energía solar difiere de las de las células fotovoltaicas. De repente tenemos biomimetismo. Tenemos ingenieros que empiezan a descubrir, gracias a los biólogos, cómo lo ha solucionado la vida. Y hemos llegado a un punto en el que pueden decir, bueno, tal vez podamos emular ese principio. Tal vez haya una manera distinta de hacerlo. Tenemos científicos que estudian la hoja y su funcionamiento. Descifran el puzzle pieza a pieza. Pero luego, cuando sostienen una hoja en la mano, te dirán, lo único que me preguntan los ingenieros es su eficacia a la hora de obtener energía solar. Y en este sentido, la hoja no es tan eficaz como los paneles solares de la estación espacial. Sin embargo, esta hoja está hecha de materiales locales. Sí. Se basa en la luz del sol, pero hace mucho más que capturar luz solar. También se encarga de la protección frente a plagas. Es un radiador de calor. Distribuye fluidos de la forma más adecuada matemáticamente de distribuir fluidos en un esquema de ramas. Cuando azota el viento, la hoja se contrae formando un cilindro. ¿Lo has visto alguna vez? Sí. Forman una especie de espiral para que el viento fluya sin fricciones. Hay también una alga roja, lo dices además en tu libro, que de algún modo distorsiona el sistema de comunicaciones de las bacterias para que no puedan posarse en un lugar concreto. Bueno, ese sería un caso para aprovechar la naturaleza, ¿no? Esto es algo que hemos aprendido hace relativamente poco, que las bacterias se comunican constantemente entre sí. Por supuesto, los organismos han aprendido a enfrentarse a las bacterias de maneras muy, muy sutiles. Nosotros somos bastante novatos en esto. Y lo que intentamos es matar las bacterias con antibióticos o con detergentes muy fuertes. Las que son resistentes al fármaco, al antibiótico, se vuelven más fuertes. Y surge entonces la resistencia antibiótica. Pero existen algunas algas rojas en la costa australiana. Peter Steinberg, un biólogo marino, estaba haciendo submarinismo un día y observó a su alrededor. Lo que pasaba era que el alga liberaba una sustancia en el agua marina que interfería en la comunicación... De las bacterias. De las bacterias. Porque éstas se comunican entre sí para decidir dónde ir. Pongamos que una bacteria está flotando y aterriza en una superficie. Si comprueba que es una buena superficie, empezará a comunicarse químicamente con otras bacterias que a su vez se posarán sobre el lugar e iniciarán lo que se denomina percepción de quórum. Por tanto, se comunican continuamente. Y cuando su número es suficiente, un quórum, empiezan a formar una capa, un biofilm, y activan su sentido de señalización. En un hospital, las bacterias pueden formar un biofilm en una superficie, como la cama del hospital o cualquier zona húmeda. Y allí es donde las bacterias serán peligrosas. Pero tienen que comunicarse para llegar allí. Así que si se pudiera encontrar una manera de interferir en su recepción de señales... ¿Y lo hemos encontrado? Pues bien, lo que utilizan estas algas rojas se llama furanona y ya se ha imitado. Hay una empresa llamada BioSignal en Australia que lo ha imitado. Están descubriendo nuevas maneras de crear superficies que repelan a las bacterias. Rompan las biopelículas y eviten que las bacterias las formen. Se calcula que en el año 2050 la mitad de la población mundial se concentrará en las ciudades. Serán grandes metrópolis superpobladas que necesitarán cantidades ingentes de recursos energéticos. Sin embargo, el cambio climático y la escasez cada vez mayor de combustibles fósiles... ...están llevando a ese modelo de ciudad a punto del colapso. Y hoy, ingenieros y arquitectos comienzan a mirar hacia la naturaleza como fuente de inspiración. Si pensamos en la naturaleza, por un lado podemos imaginarnos un centímetro cúbico de piedra. Y nos podemos imaginar una semilla. Tenemos estos dos elementos. Queremos que nuestra arquitectura se parezca a esta piedra o a esta semilla. La semilla va a nacer, evolucionar, mutar. Será una fábrica de frutas, de alimentos, hasta de medicinas. Imaginaros qué inteligente es este sistema. Por tanto, nuestra arquitectura intenta evolucionar, acercarse lo más posible... ...a una naturaleza que escucha el medioambiente y está siempre en equilibrio con él. Las ciudades deberían aprender de la naturaleza para maximizar su eficiencia. Hoy en día, el 80% del impacto de un edificio está causado por su diseño. Por eso, los arquitectos investigan nuevos materiales, formas e incluso ideas para reducir ese impacto. En Barcelona, en el nuevo distrito 22 Arroba, destinado a empresas vinculadas con la sociedad del conocimiento, se construye Mediatic. Se trata de una gran estructura metálica, muy ligera, que abrirá sus puertas el próximo año. Dos de sus caras estarán recubiertas de una membrana de efte, un material híbrido, elástico, ligero y autocombustible. Esta piel exterior de doble capa es un filtro solar que dejará pasar la luz para garantizar una buena iluminación... ...pero se cerrará cuando detecte que los rayos del sol son demasiado fuertes. En la otra cara, una gran nube de nitrógeno descenderá por los cojines de efte y actuará como una cortina que regulará la energía solar... ...y mantendrá una buena temperatura sin necesidad de aire acondicionado. La estructura, además, estará recubierta de una película de pigmentos naturales bioluminiscentes que, como pasa con las medusas, absorberán los rayos del sol durante el día y emitirán luz de noche. Es iluminación sin gasto de electricidad. El Mediatic es un ejemplo de eficiencia energética, uno de los puntos clave en el diseño de las ciudades del futuro. Otro caso es esta torre Jardines, que mimetiza el comportamiento del medio natural para ser autosuficiente. Es capaz de almacenar el agua de la lluvia y de reconducirla por todo el bloque. Llevará a cabo la fotosíntesis para oxigenar la ciudad o comportarse como el tronco de un árbol frente a los embistes del viento. Otro ejemplo son las fachadas verdes. Sustituimos los muros opacos de los edificios por varias capas, varias capas ligeras, una de las cuales es una vegetación. Una vegetación adecuada que permite que, por un lado, pierda la hoja en invierno, de forma que el sol entra totalmente hacia el interior, mientras que en verano tiene hoja. Y al tener esta hoja lo que hace es, por un lado, sombrear y por otro lado, por ahí, transpiración, lo que hace es que el aire que pasa a través pierda unos grados al evaporar. Y, por tanto, esta ventilación que, desde el exterior hacia el interior, se produce a través de este filtro, pues hace como un filtro refrigerador y baja unos cuantos grados con respecto al interior. Pero no solo las plantas y los animales ofrecen soluciones eficientes energéticamente. El cuerpo humano gestiona la energía a través del sudor. En la Expo de Zaragoza, el pabellón SED mimetizaba ese mecanismo para regular la temperatura. Cuando el termómetro alcanzaba ciertos grados, el edificio comenzaba a transpirar. El agua se evaporaba quemando energía, de manera que el pabellón mantenía un clima agradable. No sería correcto pensar que somos arquitectos futuristas. La arquitectura y la naturaleza se relacionan hoy para ser construida hoy. Es la situación contemporánea, es hoy. La tecnología de hoy para ser aplicada hoy, para que la sociedad la disfrute hoy. La biomimética puede ser la clave para hacer que nuestro planeta se asemeje un poco más al mundo en el que todos soñamos vivir. Desde que publicaste este libro, dime cuántas cosas en concreto han evolucionado y que son realmente el resultado de esa inspiración tuya, de esa estrategia de observar el diseño y los mecanismos de la naturaleza. ¿Diseño, estrategia? Centenares. Centenares, dices. Centenares que están en este punto. Lo que sucede es que cuando escribí el libro estaban todavía en el laboratorio y ahora se están intentando imitar. Y se están creando cientos y cientos de patentes en este momento. Algunas de estas ideas ya están incluso comercializadas. Hay varios productos biomédicos, una docena o así, que han surgido tras el libro. Cuando yo era pequeño, recuerdo, es muy bien, que se hablaba mucho de las telarañas, de los resistentes que podían llegar a ser y de lo difícil que era imitar un mecanismo similar para fabricarlas. ¿Estamos todavía en aquella fase o hemos avanzado? Vaya, este es el santo grial de la ciencia de materiales. Así es. Desentrañar e imitar la telaraña, ¿sabes? Ah, sí. Es cinco veces más fuerte que el acero, pero increíblemente elástica. Es un material asombroso. Tenemos el nylon. Intentamos imitar la seda de un gusano. Creamos el nylon, pero lo que nunca hemos imitado es el proceso de fabricación. La manera en la que la araña hace su telaraña, porque cuando nosotros fabricamos nylon o kevlar o cualquiera de nuestras fibras maravillosas, necesitamos energía para alcanzar temperaturas increíblemente altas. Hervimos las fibras en ácido sulfúrico, las sometemos a todo tipo de presiones. Una araña, por supuesto, quedaría carbonizada si intentar hacerlo, si intentar alcanzar los 760 grados que utilizamos para fabricar kevlar. Por tanto, es difícil encontrar nuevas maneras de fabricación. Otra cosa que me acuerdo de mi infancia es el silencio de los búhos al volar. Yo los domesticaba. Por la noche se iban, pero durante el día volvían. ¿Búhos? Sí, búhos, lechuzas. Se quedaban en la parte de arriba de la casa durante el día y por la noche volaban, se marchaban por ahí a hacer sus cosas, ¿no? Y una de las cosas que siempre me preguntaba es cómo demonios podían ser tan silenciosos. ¿Lo sabemos ahora por qué? De hecho, si vas a Japón y montas en el tren bala, estarás experimentando una réplica del búho. Una parte del tren bala imita un búho y otra parte imita un ave que se llama Martín Pescador. Fantástico. El tren bala está conectado a la electricidad, es eléctrico. Y el lugar donde se conecta con el cableado era ruidoso, muy, muy, muy ruidoso. En la empresa Gear West había un ingeniero que también se dedicaba a la observación de aves. Y su jefe le pidió si podía silenciar un poco el tren bala. Y lo primero que hizo fue mirar cómo funcionan las alas de los búhos. Increíble, ¿no? Lo que pasa es que las plumas tienen un borde dentado, como cerrado. Sí, es verdad. Y gracias a eso son absolutamente silenciosas. Eso amortigua las turbulencias, de modo que no hay absolutamente ningún sonido causado por el viento. Pues bien, lo que hizo el ingeniero fue ir al pantógrafo, la parte del tren que se conecta al cableado, y aplicar las estriaciones correspondientes. De este modo silenció un poco el tren, pero seguía habiendo ruido. Lo que pasaba era que el tren tenía forma de bala, por tanto, contaba con una parte frontal redondeada. Y cuando entraba en un túnel, se creaba una onda de presión que al salir del túnel daba lugar a una explosión sónica. Así que su jefe le dijo, muy bien, has resuelto lo del pantógrafo, ahora a ver si solucionas lo de la parte delantera. Esa noche acudió a una reunión de ornitología y empezó a pensar, eso es lo que hace el biomimetismo en el mundo natural. ¿Qué hace lo que yo intento hacer? Se percató de que básicamente lo que intentaba era que el tren pasara de una densidad... A otra. A otra. A otro medio, como la densidad del aire en el túnel. Y entonces dijo, ese pájaro se sumerge en el agua desde el aire sin ninguna salpicadura. Me pregunto si hay algo especial en su pico. A continuación, creó un modelo de pico y luego lo pasó a escala. Y si ahora vas en el tren, la parte de delante tiene la forma del pico de un martín pescador. Bueno, en proporciones gigantes. Pero lo silenció, evitó la explosión sónica y además logró que el tren fuera un 10% más rápido y que utilizara un 15% menos de electricidad. Andamos de un lado al otro, subimos escaleras, cruzamos la calle, damos una pequeña carrera para coger el autobús. Los músculos de la pierna son una máquina perfecta capaz de responder a cada uno de nuestros movimientos y de proporcionarnos la potencia necesaria para hacerlos. Eso si estamos sanos. Enfermedades como la polio, el Parkinson o la debilidad muscular pueden hacernos perder parcialmente nuestra capacidad de movimiento. En este laboratorio del Instituto de Automática Industrial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, un equipo de bioingenieros llevan ocho años estudiando el funcionamiento de los músculos del cuerpo humano. El objetivo es comprender cómo funciona nuestro complejo y eficiente sistema motor para después diseñar prótesis que ayuden a recuperar la movilidad. Estamos basándonos en los biomimetismos para hacer el diseño de nuevos sistemas robóticos para ayudar a la discapacidad. Estamos hablando de robótica de rehabilitación y nosotros hemos desarrollado una línea de exoesqueletos para asistencia y para compensación funcional de discapacidades en los diferentes miembros del cuerpo humano. Y esbirro es, en parte, el resultado de todo lo que han aprendido. Este grupo de investigadores del CSIC han aplicado todos sus conocimientos sobre el funcionamiento de los músculos para que aprenda a replicar la dinámica de nuestra forma de caminar. Esbirro es un gran paso adelante en robótica. Hasta ahora, los robots bípedos que existían perdían el equilibrio y se caían muy fácilmente. Además, consumían cantidades ingentes de energía. En la marcha humana, uno de los factores esenciales es la economía. Cuando andamos, nuestros músculos se activan y desactivan en cada fase sólo si son realmente necesarios para corregir la trayectoria del paso. De esta manera, con un consumo mínimo de calorías, se obtiene el máximo de potencia. Con la energía de un bocadillo, uno de estos robots podría andar entre unos 30 y 40 metros, mientras un ser humano podría andar 6 kilómetros. En los robots que estamos diseñando actualmente, estamos intentando acercarnos a los consumos energéticos de un ser humano. Los robots que diseñan en el CSIC intentan seguir esas mismas estrategias. Así, a menor consumo energético, menos batería necesitan los exoesqueletos para funcionar. Y por tanto, menos peso en las prótesis y mayor autonomía para las personas discapacitadas que las llevan. Sin embargo, aún queda mucho para que estos robots y prótesis consigan imitar a la perfección el movimiento de una pierna. El músculo humano no sólo se estira y se contrae, sino que forma parte de un sistema muy complejo de sensores de posición, de velocidad, de fuerza, que a su vez, está conectado con el sistema neurocognitivo. Consigue además unos niveles de potencia elevados, lo que, unido a su alta eficiencia y bajo consumo, hacen que sea muy difícil reproducirlo con la tecnología actual. Es difícil que podamos competir con la tecnología biológica, por decirlo de alguna forma, en su mismo campo. Podemos competir en otros campos. Por ejemplo, la velocidad de transmisión neuronal es bastante baja comparada con la transmisión de información a través de un cable eléctrico. Sin embargo, utilizando cables eléctricos, nuestros robots se caen y los seres humanos no nos caemos. Quizás la respuesta a por qué nuestro sistema biológico es superior al sistema robótico se hay en nuestro cerebro, que es capaz de coordinar el sistema motor del cuerpo y de reaccionar de forma plástica y flexible a los estímulos del entorno, que aprende, que utiliza modelos predictivos para controlar el movimiento. Tecnológicamente, podemos competir con la naturaleza, pero paradójicamente, no podemos superar miles de años de evolución. O sea que, en realidad, lo que me está sugiriendo es que la vida sería más eficaz, más agradable, más cómoda. Para que podamos empezar a utilizar mejor la energía. Creo que el motivo por el que la gente empieza a observar el mundo natural en busca de inspiraciones es porque tenemos que encontrar la manera de reducir nuestro consumo de combustibles fósiles y utilizar la cantidad mínima de energía. No disponemos de materiales infinitos. Por tanto, debemos disminuir nuestro uso de materiales. Nos estamos ahogando en nuestro propio veneno. Tenemos que dejar de utilizar tóxicos. Y cuando sales al mundo natural, cuando caminas por la naturaleza, estás en un laboratorio de química en el que no hay que llevar mascarillas ni gafas protectoras, porque la vida ha descubierto la manera de hacer lo que intentamos hacer nosotros ahora. De modo que, si nuestra economía imitara al mundo natural, si nuestros diseños lo imitaran, e incluso la economía, seríamos una especie más bien recibida en el planeta. ¿Sabes esa hoja de la que hablábamos antes? Pues lo más increíble de la hoja es el segundo acto de su vida, porque cuando ha terminado de recabar energía solar, de defender a la planta y de controlar su temperatura, entonces cae al suelo. Y en el segundo acto de su vida se convierte en sustancia nutritiva para otra cosa. Una seta, un arbusto, una planta... En cambio, nuestras tecnologías no dejan de infiltrar veneno en la Tierra. Así que deberíamos parecernos un poco más a la hoja. Ese es el truco que debemos aprender si queremos permanecer aquí. A mí me gusta la idea de que, realmente, si nos inspiráramos más en los diseños y en los mecanismos de la naturaleza, podríamos ir por ahí sin tanta máscara y sin tanta protección como la que necesitamos cuando andamos en el mundo que nosotros hemos fabricado, intentando imitar no la naturaleza, sino la industria. Gracias. 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 Gracias.